Sergio, gracias, ¿eh? ¿Cómo no? Estamos en contacto, Sergio Chupo. Los saludo a Fernando Chino Navarro, Secretario de Relaciones Parlamentarias, además, dirigente del Movimiento Evita. Fernando, buenas tardes. Un gusto, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, con varios temas interesantes para hablar. Secretario de Relaciones Parlamentarias, se supone que es un poquito el que tiene que poner el aceite en las relaciones entre el oficialismo y la oposición. Aceite que está bastante trabado, ¿no?, por estas horas. No sé si alcanza solamente con aceite. Habrá que ponerle vinagre. Está bien, bueno. No, hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia, hay que trabajar todos los días, hablar con todos los sectores de la oposición. Hay una actitud rara en las últimas semanas, la falta de voluntad de discutir un proyecto, el de la reforma del fuero federal, que pueden tener diferencias, que lo pueden criticar, pero se supone que el aporte de la oposición sería mejorarlo con sus correcciones, con sus modificaciones, con sus aportes. Eso no se dio en el Senado. Espero que en diputados podamos avanzar en una participación de la oposición, porque la oposición puede oponerse un proyecto, más allá de que este proyecto tiene muchos componentes de un proyecto similar que había elaborado el gobierno anterior de Macri, incluso hay temas tomados de un proyecto del entonces senador Pinedo y del hoy senador Echabone, pero esperemos que prevalezca la razonabilidad, que se baje un poco el tono y que puedan hablar y aportar y corregir. Claro, lo que pasa es que, a ver, ahí hay un tema, la oposición lo que dice es que hubo poca voluntad también para mostrar cuál era el proyecto, y de hecho, más allá del tema de agenda, que dicen que es inoportuno el momento en el cual se presenta el proyecto, dicen que es un proyecto que no sabemos ni quién lo preparó, ni sabemos en qué consistía hasta que apareció. No hubo nunca voluntad ni siquiera de mirarlo, si ustedes recuerdan, cuando trascendió que se iba a presentar en un acto que hizo el presidente en la Casa Rosada, antes de conocerse el texto la oposición ya se había opuesto, ya dijo que no lo iba a apoyar y lo vinculó a Cristina Kirchner y que era para garantizar la impunidad. Cuando está muy claro que todos los procesos anteriores continúan con sus respectivos jueces y que esto es una propuesta del Poder Ejecutivo respecto al Fuero Federal. Pero vamos a suponer que no se pudo trabajar como corresponde, con toda la amplitud. Bueno, en diputados vamos a poder corregir todos, nosotros y ellos, pero sobre todo tienen que tener voluntad de leerlo, de incorporar propuestas, van a tener tiempo, no tenemos ningún apuro, pero lo importante es que la ley que se apruebe no sea la ley en función de lo que nos gusta al gobierno, sino que es una ley que le sirva al Fuero Federal y que le sirva a la Argentina y por eso es importante que la oposición participe. Yo prefiero hacer un poco de abogado del diablo ahí. Me parece bien. Si no tienen tanto apuro, si es una reforma que no es la que se necesita, palabras textuales de Cristina Kirchner, ¿para qué ahora en medio de todo este lío de la pandemia? Primero, Cristina Kirchner no dijo eso. Cristina Kirchner dijo que esto es una reforma del Fuero Federal. No, pero lo escribió, lo escribió, chino no, perdón, perdón, ahí yo leí, yo leí lo que escribió en Facebook la Presidenta. No dijo que no se necesita, si querés te doy el tiempo para que... Dijo, el jueves vamos a empezar a tratar una reforma que no es la que se necesita o no es la que necesitamos o difiere de la que necesitamos, como que ella quería algo mucho más. No dijo eso. Bueno, lo vamos a buscar y yo después te lo mando. No hay problema. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? El año que viene es un año electoral. El otro año, supone que en las elecciones de medio término ganemos, el oficialismo gane las elecciones. Yo ya te doy cuál es la razón por la cual la oposición no participaría. Como ganaron las elecciones, quieren quedarse con el sistema federal. Supone que el pueblo no nos acompaña y que perdemos la elección de medio término. Entonces, ¿qué dirían? No, como perdieron, quieren garantizarse, cubrirse las espaldas y garantizarse el fuero federal. Y la verdad, Fernando, que vos no vas a encontrar ningún dirigente de la oposición que cuando hables con él en off te defiende al fuero federal, todos van a coincidir que, salvo honrosas excepciones de jueces y fiscales y funcionarios, la mayoría de los integrantes del fuero federal han actuado en los últimos años muy mal antes del 2015 y después del 2015. Pero después del 2015 se vieron cosas inéditas en la justicia argentina. No se respetó la presunción de inocencia, no se respetó el juez natural, no se respetó la legítima defensa, no se respetó el debido proceso. Estamos hablando de preceptos constitucionales. Pero además de haber procesado a un montón de funcionarios, incluso empresarios, ligados al gobierno 2016, 2017, 2018, en el 2019 ganó el Frente de Todos y no obstante esa justicia sigue haciendo cosas mal. ¿Cómo pueden procesar a Dietrich, funcionario de Macri, sin siquiera informarle por qué está procesado? Entonces esa justicia no nos sirve. Yo no queremos una justicia que persiga a unos y a otros, sino que investigue donde hay hechos, que hay indicios concretos, que puede haber irregularidades, ilegalidades o corrupción, que la justicia investigue, que se ponga a disposición de la política, porque cuando ocurre eso es malo. Y este proyecto del presidente Alberto Fernández, de nuestro Poder Ejecutivo, de nuestro gobierno, busca resolver eso para bien. Por eso es importante que la oposición participe, lo discuta, lo mejore y corrija lo que cree que se puede corregir. Perdón, tengo acá el textual de Cristina, que la producción me lo acaba de pasar. Dice, sinceramente creo que el país todavía se debe a una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves. Ahí está. Está bien, pero no es lo que vos dijiste. ¿Cómo que no? Dije... No, vos dijiste que la vicepresidenta había dicho que no era necesaria. No, dije que la que iban a debatir no era la que se necesitaba. La verdad que dije con palabras similares. Y dice, sinceramente creo que el país se debe a una verdadera reforma que no es la que vamos a tratar el jueves. Pero no es... No importa. Digamos esto entonces. Me quedo en este texto. Pero está bien, me quedo en este texto. Si no es la verdadera reforma que se necesita, ¿para qué la van a hacer ahora? Una cosa no quita la otra. Vos tenés que hacerte una operación de apendicitis. Sí. Y tenés un problema coronario. Entonces un médico diría, lo vamos a operar de apendicitis, pero luego hay que volver interveniendo porque tiene un problema coronario serio. No es contradictorio. El fuero federal lo estamos tratando de reformar. Y por supuesto que luego hay que hacer una reforma integral que también esté vinculado al fuero laboral, penal, civil, laboral, porque cualquier persona conocida nuestra, cualquier persona en la audiencia que tiene una causa en cualquier tribunal, salvo honrosas excepciones, duerme el sueño de los justos. Y eso no es bueno. No, no, yo estoy de acuerdo. La justicia tiene que ser rápida, tiene que ser efectiva y por supuesto tiene que fallar acorde a lo que dice la ley. Pero la importancia del fuero federal, la importancia del fuero federal en el marco del sistema político argentino, del sistema institucional, nosotros no podemos seguir esperando hasta que el tiempo determine cuándo es la oportunidad. La oportunidad es ahora, porque hay un gobierno que tiene la decisión de resolver para bien el problema del fuero federal, corregir lo que está funcionando mal. ¿Por qué nos vamos a oponer? Está bien, pero yo me quedo con esto. Tenemos posibilidad de discutirlo. ¿Y la verdadera reforma judicial que se necesita cuándo la van a tratar? Tratar la reforma judicial más integral te lleva el tiempo de preparar un proyecto, hay una comisión de notables que está conformada para discutir temas de Corte Suprema, temas de Consejo de Magistratura, temas de juicios de jurados y seguramente también va a tomar otros temas. Y además está la posibilidad de trabajar esto con más tiempo porque es un tema mucho más complejo porque vos tenés justicia federal, tenés justicia ordinaria, es mucho más complejo. Pero este es un tema mucho más urgente institucionalmente hablando. Por lo menos así lo consideramos nosotros. No, no, está bien. Si uno lo considera así, que no es urgente. ¿Cuánto tiempo puede llevar el debate en diputados? Vamos a suponer que la oposición o vos tenés razón y no es oportuno. Nos equivocamos en el tiempo. Pero eso no te permite no debatir. Si vos fueras senador o fueras diputado opositor, deberías participar del debate aunque consideras que el tiempo no es oportuno porque es una herramienta que va a incidir en la vida de los argentinos. Entonces, ¿cuál es la obligación? Estoy de acuerdo y además tanto va a incidir en los argentinos que son reformas tan profundas que requieren de consensos muy amplios. Ese es el tema. Requieren de consensos muy particulares y amplios porque es lo que va a regir después para la vida de todos los argentinos la reforma. Pero voy a cambiar de tema porque si no, no voy a llegar con esto también y lo quiero hablar que tiene que ver con el... A raíz de... Cambiemos de tema, Fernando, porque vos mostraste un texto de lo que escribió Cristina. Cristina, antes del párrafo que ustedes mostraron que es absolutamente cierto, también enumera las bondades de esta propuesta de modificar el sistema del fuero federal. Digámoslo porque si no pareciera que a Cristina a la vicepresidenta no le parecía correcta esta propuesta. Le parece correcta. Está muy bien. Está muy bien. Carto que hay que modificar el sistema judicial en su integralidad. Bien. Cambio de tema y me meto en el tema de tomas de tierras a raíz de lo que está pasando allí en Victoria, que es grave en la aceptación... Perdón, en tierras fiscales del Mitre, la fraternidad está de paro, bueno, todo lo que se sabe. Pero es algo que está ocurriendo en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Es innegable que hay miles de argentinos que están con problemas habitacionales. Ahora, ¿también hay alguna cuestión diferente en esta ola de tomas de tierras o no? Es solo gente que necesita donde asentarse. No, a mí me parece que la pandemia agravó la situación social de cientos de familias. Si uno ocupa un predio, una tierra privada o del Estado, está cometiendo un delito. Eso lo aclaro porque después voy a decir otras cuestiones pero quiero que quede claro que yo comparto que se está violentando la ley. Lo que también tenemos que reconocer es que hay miles de familias que en el marco de la pandemia vieron su situación mucho más grave. Imagínate un lote en cualquier barrio del Gran Buenos Aires viviendo cuatro o cinco familias con lo que esto implica respecto a la distancia social, respecto a la situación de mayor violencia social que hubo, que está habiendo en distintos barrios consecuencia de no salir, de no trabajar, del amontonamiento, de problemas de convivencia. En muchos barrios humildes, en muchas villas, vos no pagás el alquiler y te dejan en la calle y no hay nadie que te proteja y quedás con todas tus cosas en la calle. No, no, está bien. Perdón, donde uno observa que hay muchísimas personas viviendo en la calle. Entonces aparece un lote grande, una tierra grande y las personas en su desesperación, en su necesidad, van. Y es un error porque van a vivir peor además. Fíjate las imágenes que estás mostrando, te imaginas que ahí nadie puede vivir bien, sin baños, sin agua, sin cloacas. No, no, es desesperante. Por eso yo... Entonces digo esto porque nosotros como Estado, que este tema viene de arrastre, tenemos que trabajar para anticipar nuestras situaciones, prevenir y buscar soluciones que no son a partir de una... de aceptar que se está violentando una norma jurídica o se está intrusando una tierra que tiene dueños, sea federal o sea privada, y buscar la forma de resolverlo charlando, dialogando, consensuando... Bueno, pero por eso digo... Pero por eso digo... Yo soy ocupado y buscamos una política de lote, de tierra, de generar tierra que en Argentina hay mucha, a esas personas se les puede dar un plan de poder pagar ese lote en cuotas más accesibles que el Estado... En eso se tiene que meter el Estado y organizarlo porque si no termina pasando lo que está pasando. Ahora, ¿qué está pasando? Hay gente que efectivamente está desesperada porque tiene una situación habitacional precaria o no tiene directamente y aparecen los vivos que le venden tierras en diferentes lugares que no les pertenecen que son de otro porque se la venden a gente que está desesperada. Esto está pasando y lo he visto yo con mis ojos en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y además no es nuevo tampoco. No es nuevo. Con lo cual, el Estado está ausente ahí. Debería estar más presente. A veces hay vivos y a veces hay desesperación. Y a veces hay vivos y también hay desesperación. Y es cierto que tenemos un Estado que este tema no lo ha resuelto en las últimas décadas porque esto no es un tema nuevo. No, no, seguro. Coincido con el Estado lamentablemente. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que lo agrava? La pandemia que pone en situación de desesperación a muchas personas. Y es verdad que nos ha tomado por sorpresa. Y tenemos que trabajar en algunos municipios que ya se está tratando. Te doy un ejemplo de lo que pasó en Presidente Perón. Ese era un asentamiento más viejo porque se empezó a desarrollar en octubre del año pasado en la transición entre un intendente que había perdido la elección y la nueva intendenta Blanca Cantero. Y luego, en las últimas semanas, eso se revitalizó y hubo más personas que fueron a ocupar tierra. Se está buscando una salida entre municipio, Estado Nacional, Estado Provincial, haciendo un loteo que las personas paguen ese terreno, que se les abra una calle, que tengan servicios esenciales, incluso poner otros lotes en inmobiliarias de la zona, del distrito y de distintos vecinos para que personas que necesiten puedan regularmente comprar y no ocupar. Pero esto implica, bueno, estar ahí. Trabajo del Estado. Entonces tengo que ir cerrando. Estamos trabajando en esa dirección y esperemos, cuando salgamos de la pandemia, un plan mucho más integral que haga que esto sea histórico y podamos desarrollarlo de otra forma. Bien, perfecto. Fernando Chino Navarro, como siempre, gracias. A vos, un gusto charlar, como siempre, que sigas bien. Igualmente, Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias y además de Movimiento Evita. No vamos a cambiar de tema, nos metemos en esto que fue un hecho policial pero que llamó mucho la atención.